¿Qué tal familia de Tradiciones y Comidas de Puebla? Hoy no les vamos a compartir ninguna receta de comida, simplemente nomás nos metimos a la cocina para mirar cómo es que Elena está preparando una pechuga empanizada de pollo y también Maura haciendo sus tortillas, esta vez de maíz blanco. Hola, hola familia, esperamos que se encuentren de lo mejor. Nuevamente nos encontramos aquí en la casa de nuestro gran amigo Francisco Arista Amador. Como ustedes saben, es el artesano que hasta hoy en día fabrica los tortilleros para que nosotros aquí tradicionalmente podamos disfrutar de nuestras tortillas recién hechecitas. Nuevamente amigos, les queremos compartir este pequeño video para que ustedes miren el trabajo tan titánico que hacen nuestras mujeres de esta comunidad y de los pueblos y ranchos de la región de la Mixteca Poblana para que nosotros podamos comer nuestras tortillas recién hechecitas. Vamos a animar a Maura para que nos haga un video explicando cómo es la práctica que ella ha logrado para elaborar sus tortillas, pero eso va a ser en otra ocasión. Ahorita solamente vamos a grabarla un poco, cómo es que ella tiene la práctica de hacer sus tortillas. Probablemente ustedes han mirado videos anteriores que les hemos compartido, han dicho que por qué las tortillas no se inflan. Aquí les vamos a enfocar un poquito más claramente la cámara para que ustedes miren que sí las tortillas se inflan y saben exquisitamente deliciosas. A ver familia, queremos saber cuántos de ustedes han comido o han tenido la experiencia de poder comer una tortilla recién hechecita como la que ustedes están mirando aquí en el comal. Ponerle un poquito de sal, enrollarla y comerla así solamente. Y más aún amigos, si es que tú tienes hambre y te comes una tortilla recién hechecita saliendo del comal, como les digo, con un poquito de sal y lo enrollas, eso es completamente un manjar para nosotros. Y aquí vemos a nuestra prima Sofía que está preparando su pechuga de pollo empanizada. La estamos animando para que ella también se anime a salir en la cámara y nos comparta recetas de su arte culinario. Uy, miren nada más también de lo que está preparando Sofía para comer nuestra pechuga empanizada. Una rica salsita de tomate y también le está agregando aguacate. Esto va a estar para chuparse los dedos. Como ven ustedes aquí amigos, todavía en esta comunidad y en otros pueblos y ranchitos de esta región, todavía se cocinan los alimentos con leña como lo hacían nuestros ancestros. Tal vez algunos de ustedes estarán preguntando de qué material está hecho el comal a donde se está cociendo nuestras tortillas. El comal está hecho de cero inoxidable como lo que están hechos también los tortilleros. Algunos de ustedes, tal vez familia, estarán preguntándose por qué no enfoco un poquito más a Maura donde ella está elaborando las tortillas o haciendo sus tortillas con el tortillero. Vamos a enfocarla un poco para que ustedes vean qué práctica tiene ella para hacer las tortillas. Pues ya lo vieron ustedes amigos, cómo es que Maura tiene la práctica para elaborar las tortillas con su tortillero y en lo personal para mí esto es un poco más práctico que la prensa normal porque yo miraba cómo mi tía hacía sus tortillas con la prensa donde se aplasta. Es un poquito más tardado para mí personalmente. Y como podemos observar amigos, cuando Maura hace un poco de pauta para poder voltear las tortillas es porque ya se cocieron de una parte y es cuando tiene que voltearlas del comal. Es por eso que se para un poco pero no es que ella esté tardando haciendo las tortillas. Después nos vamos a conseguir una máquina que aquí también la conocemos que le llamamos apachurrón. Es la que ustedes han mencionado en los comentarios que muchos de ustedes utilizan. Y vamos a traer a una persona que haga las tortillas con el apachurrón que nosotros aquí lo conocemos de ese nombre. Y vamos a poner a Maura también haciendo las tortillas con el tortillero para que veamos cuál es más práctico y así ustedes se saquen de dudas. Y esa va a ser en otra ocasión amigos porque ahorita solamente me metí aquí en la cocina para ver cómo es que mi prima Sofía está preparando las deliciosas pechugas de pollo empanizadas y cómo es que Maura está preparando sus tortillas y esta vez de maíz blanco. Queremos mandarles saludos a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de mirar cada publicación que les compartimos. Saludos a cada uno de ustedes, a toda la hermosa República Mexicana, a todos nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana. A todos ustedes amigos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en fin, todo Centroamérica y también a todos ustedes amigos de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, bueno, a todo Sudamérica también. Hoy ustedes también amigos del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, en fin, no sé hasta dónde nos estén mirando, también creo que tengo entendido que nos mira gente desde España. Saludos a cada uno de ustedes y bendiciones. Familia, con el permiso de ustedes, nosotros ya vamos a disfrutar de nuestros sagrados alimentos que Sofía nos ha preparado una deliciosa pechuga de pollo empanizada y también con una salsita de tomate con aguacate. Obsérvenla nada más ustedes aquí amigos, está deliciosa, crujiente nuestra pechuguita de pollo empanizada. Bueno, también vamos a agradecerle a Maura porque sin ella no íbamos a poder comer unas tortillas recién hechecitas. Pues este ha sido todo el video que queríamos compartirles el día de hoy. Buen provecho a todos ustedes que también van ya a disfrutar de los sagrados alimentos. Nosotros vamos a deleitarnos de este manjar. Hasta la próxima amigos. Adiós. Adiós.